Este, muy, muy loco. Los chavos de su estereo no creo que hayan tenido la intención de bloquearnos, pero su staff era así, tenían la franca intención de minimizar y de hacer que las bandas con las que tocaban sonaran ridículamente mal. Eso en su momento lo denunciamos y ellos se fue también como feria porque los periodistas que identificaron esas actitudes se los acabaron, lo cual nos costó un posible contrato con CBS. Estábamos a punto de firmar un contrato de isquero con CBS y esos altercados, esas fricciones con el staff, porque ni siquiera fue con la banda, con Soda Stereo, e impidió que firmáramos ese contrato. Pero bueno, después firmamos con Warner, salió Esquizofrenia y pues Esquizofrenia creo que fue la parte que más historia hizo de Kerima. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Ramírez y toco la batería en Kerima. Híjole, pues fue todo un proceso porque cuando yo ingresé al grupo ya llevaba como un año más o menos y me invitó un amigo mío, Tony Méndez, que lo conocía yo de la secundaria. Y fue el que me invitó a formar parte del grupo y desde ahí hasta entonces. Hola, soy Pancho Ruiz. Bueno, yo toqué teclados y bajo con Kerima, con mucho orgullo. Kerima fue así como si fuera mi universidad dentro de la música, porque me ha servido para aprender muchísimas cosas. Yo le tengo un gran cariño a esa etapa de mi vida. Mira, yo llegué a Kerima en febrero, oficialmente en febrero del 88, aunque ya había tocado con ellos como músico invitado desde el disco Siguiendo la Línea. Ya grabé bajo en dos canciones, en Nena y Sin Rumbo, en el disco Siguiendo la Línea con el sello de Polygram todavía. Ya entré de lleno en febrero del 88. Me tocó la grabación del disco de Esquizofrenia, participar toda la preproducción, hacer muchísimos arreglos para ese disco. Hacer muchos arreglos para la canción Tres Lunares, que creo que fue el mayor éxito de Kerima. Posteriormente el disco de Morir Imaginando también, hasta el final de la banda, que podemos considerarlo por ahí del 98 más o menos. El mensaje. Bueno, siempre nos preguntaban eso, o sea, ¿qué proponen? Bueno, primero, antes que nada, siempre buscábamos pasárnosla bien. La verdad, hacer lo que más nos gusta en la vida, que es tocar, tocar en banda, hacer tocadas, tener contacto con el público. Es lo más importante. Como propuesta, vamos, yo creo que siempre tratamos de meterle algo de armonías un poquito más interesantes que otros grupos. De hecho, Kerima empezó un tanto con ciertos tintes progresivos, que tienen cierta riqueza armónica. Y vamos, después este vino los contactos con las compañías disqueras y vamos, había que hacerse un poquito más comerciales, ¿no? Pero siempre tratando de llevar cierta riqueza sonora a nivel tímbrico, a nivel de armonía musical, ¿no? Siempre estuvimos buscando eso, ¿no? Ok. Mira, a todas las bandas nuevas, yo lo que les diría es que dejen que aflore su originalidad sin importarle a quién le guste. Primero, les tiene que gustar a ustedes mismos antes que a nadie más. Si les gusta a ustedes mismos, van a poder aportar su propuesta. Si no, no hay manera de llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, antes que nada es ser originales, ser sí mismo, componer para ustedes mismos. Y si a ustedes les gusta, estoy seguro que la banda que los escuche les va a responder tarde o temprano, ¿no? ¿Qué tal? Soy Rodolfo Yáñez, guitarrista. Y yo me uno al grupo, primero se juntaron Sergio con Neto, Neto el guitarrista principal, que ya no está, tiene, falleció en julio, y ellos me invitaron a unirme con ellos. Entonces, en un principio no sabíamos a dónde íbamos. En un principio, al empezarnos a juntar los primeros ensayos, en las primeras reuniones, salió el segundo concurso del Chopo. Y entonces empezamos a trabajar con una sola canción para participar en el concurso. Este... y nos dio buenos resultados. Ganamos ese concurso, ese evento. Y luego parte del premio era... ha sido un concierro. Entonces nos pusimos apuradamente a montar otras cosas, porque habíamos trabajado inicialmente en una sola canción, ¿no? Y este... Y estuvo muy padre, ¿no? En los inicios, fue una motivación en el concurso, porque... pues trabajábamos desde las luces. Entonces, nosotros fabricamos nuestras propias luces, este... metimos varios efectos en ese tiempo, burbujas y... había producción, este... pero más que nada con ganas, ¿no? No había mucha tecnología, pero había muchas ganas. Pues yo le mando un agradecimiento a Ricardo Rico, que tuvo esta iniciativa de plasmar en imágenes algo de historia. Este... Él, como muchas otras personas que tienen esa inquietud, y que seguramente lo están intentando, este... hace su aportación a... a dejar... este... a plasmar la historia en... en documentos... eh... para la posteridad, este... el... pues es una iniciativa muy padre. Yo le pido a muchísimas otras bandas que se sumen y que hablen de lo... de... del... del trayecto, de sus intenciones. Eh... es... es... es enriquecedor. El rock es cultura, eh... y... y merece un espacio en... en... en los medios, pienso yo. Pues un saludo a toda la banda roca bolera. Este... soy Arturo de Querima y... pues... he hecho además todos los chavos que empiezan. Sobre todo un gran recuerdo de todas aquellas tocadas que tuvimos durante tantos años y en tantos lugares a nivel de... a todo el... a nivel de la república, vamos, en Nueva York, en La Habana, y todos los lugares a donde tuvimos oportunidad de... de ir, ¿no? Por favor, este... sigan consumiendo el rock en español, no solamente en mexicanos, sino de toda Latinoamérica, de España, porque... hay muchísimas bandas de mucha calidad. Saludos. Este... gratos recuerdos... eh... y gratos momentos pasamos, este... juntos y... y queridos los bendiga. Si se apareciera frente a tu ventana, por favor me llamas de esta dirección, intentes mirarla mejor, haz lo que te digo, los lunares causan adicción. nunca estuviste conmigo... nunca estuviste conmigo... y tus tres lunares de memoria sé... el de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría morder... devorar... hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría reencontrar, el de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría devorar. Te recuerdo bien, en su silueta, frente a mi ventana, tras de su balcón, en la ceremonia, antes de dormir. Nunca estuviste conmigo, tus tres lunares de memoria sé... el de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría morder... hasta con los ojos cerrados... esos tres lunares... Hola, soy Tony Méndez, bajista, fundador de Querigma, y director de Rocotitlán desde 1989. y su saludo a toda la banda que está viendo esto y sigan con el rock and roll, entérense cómo son las historias. que me hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!